En Argentina se descubrió uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que es Vaca Muerta. A partir de ese momento se empezaron a generar condiciones económicas y legales para hacer posible su explotación. Esto se da en la provincia de Neuquén, que es la que mayor abarca el territorio del yacimiento. Allí se ha empezado a utilizar esta técnica afectando territorios de pueblos originarios sin consultarles. Se realiza sin una licencia social y se conoce ya la contaminación de los cauces de agua con hidrocarburos. Asimismo no está la capacidad instalada para el tratamiento de los residuos peligrosos que genera la fractura hidráulica. Además, el fracking fue llevado también sobre Vaca Muerta a la provincia de Neuquén, de Río Negro, principalmente en los municipios de Fernández Oro y Allen. Allen es una ciudad históricamente productora de manzanas y pedas. A partir de la instalación del fracking han perdido mercados internacionales para la exportación de su producción, por lo tanto la economía de la ciudad se vio desarticulada. Los lugares que producen estos mismos productos sin fracking etiquetan producido en territorio libre de fracking y de esa forma perdieron el mercado europeo. Además hay problemas de salud en la población, hay hidrocarburos en las aguas de la ciudad, en las aguas que sirven para las casas. La población empieza a tener problemas de salud vinculados a la actividad hidrocarburífera. Asimismo se está desarrollando en la ciudad de Malarue, al sur de la provincia de Mendoza, que es la punta norte del yacimiento de Vaca Muerta. También sin licencia social, porque la población está en contra a partir de cómo afecta el agua, esta técnica, cómo contamina y cuánta agua utiliza. Y se ha hecho incluso sin evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto hay mucha resistencia que está empezando a crecer para proteger el agua y la vida contra esta técnica. ¡Gracias!